Y ahora tenemos con nosotros a Joel de Paz, que ha sido vencedor de la distancia de 30 kilómetros de la Bereña Alta Trail. Muy buenos días. Buenos días. Primero, enhorabuena por el carrerón. Las personas se van a preguntar por qué estamos sentados. Explícaselo, ¿qué ha pasado? Bueno, un pequeño infortunio como hay en todas las carreras. Puedo menos me lo esperaba apartando un mato con la mano. No vi una piedra debajo y me torcí el tobillo que pensé que no iba a poder seguir. Pero bueno, se me fue calentando. No es la primera vez que me pasa. Y bueno, pasé un poco de dolor, bajé el pistón. Pero poco a poco pude volver a entrar en carrera y llegar a meta. Aunque espero poder recuperar bien y que no sea tan grave como parece. Esperemos que no. Tiene hinchazón. Parece que es un E15, ¿no? Lo tenemos ahí. Yo lo voy a grabar. Ahí tiene la parte exterior del tobillo. Aparte del infortunio, como tú bien dices, ¿cómo estás encontrado en carrera? Cuéntanos a nuestro modo. Muy bien. La verdad que toda la carrera bastante bien. Menos en el momento que me torcí el tobillo ahí sí que mentalmente me vine muy abajo. Porque ya empecé a pensar que no iba a llegar a meta. Digo, tanto correr para joderme de la manera más tonta. Hice la bajada muy despacito para no arriesgar y no volvérmelo a torcer. Y remando hasta el final, luchando con cuidadito para no torcérmelo. Y nada, hasta meta. Pensándome en él todo el rato. Y rezando para que no me alcanzaran por detrás. Porque creo que no estaba en condiciones para poder estar apretando. ¿Cómo puedes gestionar? Porque ¿en qué kilómetro ha sido la torcedura? Yo pienso más o menos kilómetro 8 o algo así. ¿Al principio? Fue en una pequeña bajadita que había en la hilera, apartando un mato, te digo, con la mano. Y había una piedra ahí de la manera más tonta. ¿Has pensado en algún momento en retirarte de la carrera? Cuando me lo hice. Pero bueno, tuve la cabeza fuerte, ya que, te digo, no es la primera vez que me ha pasado. Y sé que duele mucho al principio, pero poco a poco, al paso de los kilómetros, va calentando otra vez. Eso sí, ya está... que no puedes arriesgar en ningún momento. Eso sí, es verdad, va limitado. Pero bueno, llegamos a meta. Ahora ponerme hielo, disfrutar del momento. Y felicitar ahora a los compañeros que veo por ahí, al fren. Que se ha pegado un carrerón increíble. Que se merece unas felicitaciones muy grandes. Porque creo que le hacía falta a él una carrera así para volver a verse en un nivel muy fuerte. ¿Qué te ha parecido el recorrido? Es un recorrido bonito, ¿no? Un recorrido exigente. Un recorrido muy exigente y muy bonito. Todo verde, mucha laurisilva, muchos contrastes de calor, frío, humedad. Precioso en general y lo disfruté muchísimo. ¿Cuál es tu próxima prueba? Valdearán dentro de tres semanas. Por eso me preocupa el tobillo un poco. Pero bueno, yo pienso que se pueda recuperar. Y correré vendado seguramente. Que tengan mucha suerte. Enhorabuena por la victoria de hoy. Y nos vemos en el podio. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.